Hola, os traigo un tutorial sobre cómo crear un efecto en una imagen para convertir esa imagen en un texto. Es decir, yo a este efecto le llamo efecto de fototexto. No sé realmente cómo se llame a este efecto, pero bueno. Vais a ver el resultado al final y creo que os va a gustar. Y es un tutorial que creo que es muy fácil de hacer. Entonces nada, vamos a empezar. Yo voy a utilizar para crear este efecto esta imagen. Lo primero que vais a hacer es convertir vuestra imagen en blanco y negro. Podríamos desaturarla, pero realmente yo no quiero desaturarla. Quiero convertirla en blanco y negro. Os voy a enseñar la diferencia. Si yo, vamos a duplicar la imagen. Si yo, a ver, desaturo la imagen, sería imagen, ajustes, desaturar. ¿Veis? La tengo en blanco y negro. Pero si yo me voy a imagen, ajustes, mezclador de canales, que es realmente lo que queremos hacer. Vamos a marcar aquí monocromo y los valores van a ser, veis que aquí me sale canal de salida gris. Los valores van a ser en rojo 100%, en verde 0% y en azul 0%. Y la constante también va a ser 0%. Ok. Entonces veis la diferencia entre desaturar y el mezclador de canales. Veis que con el mezclador de canales está la imagen un poquito más clara, ¿no? Bueno, pues espero que os haya quedado claro lo del mezclador de canales. Y ahí tenemos nuestra imagen en blanco y negro. Lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar un texto, el que vosotros queráis, ¿vale? Yo en este caso he seleccionado una canción del grupo de Jared Leto, ¿vale? Entonces, previamente en el Word, veis que me he pasado el trabajo de sacarle los espacios, es importante que hagáis esto. Entonces, cogéis la herramienta de texto y pegáis ahí vuestro texto. Si os fijáis, en mi caso he modificado unos parámetros en los valores del texto para que el texto me quede sin interlineado. Entonces, yo ya lo tengo aquí, en estos botoncitos de aquí, ¿vale? Tendríamos que modificar el carácter y el párrafo. Yo lo tengo en estos botoncitos de aquí, pero para quien no lo tenga, desde ventana podéis acceder a estos menús, ¿vale? Sería el menú carácter y el menú párrafo, como os digo. Entonces, por ejemplo, en el menú carácter, lo que tenéis que hacer es jugar con este valor de aquí, que es el interlineado. Es decir, el espacio que hay entre línea y línea. Veis que si yo lo pongo en auto, ¿vale? Mi texto tendría espacios entre líneas. Pero como yo no quiero que mi texto tenga espacios entre líneas, pues yo en este caso lo tenía a 8. Y luego, en párrafo. En párrafo tenéis que seleccionar esta opción de aquí, ¿vale? Que es la opción de justificar todo, ¿vale? Para que el texto esté completamente alineado. Bueno, una vez que hayáis hecho esto, tenéis que duplicar la capa de texto dos veces. Es decir, tenéis que tener en total tres capas de texto. Podéis renombrarla si queréis. Yo os lo aconsejo. Yo a esta capa de arriba de todo le voy a llamar sombras, a la del medio le voy a llamar medios tonos y a la de más abajo le voy a llamar iluminaciones. ¿Vale? Vamos a modificar ahora estas capas una por una. La capa de sombras, ¿vale? Vais a seleccionar todo el texto y lo vais a poner en negro. En un color negro. A ver, vamos a mover aquí. Negro. ¿De acuerdo? Vamos a ocultarla. La capa de medios tonos, lo mismo. Seleccionáis todo el texto y lo vais a poner en un color gris intermedio. Os voy a dar el código. El código va a ser 7F7F7F. Es muy facilito. Ok. Muy bien. Y la capa de iluminaciones, podríamos dejarla en blanco, pero en blanco, dependiendo del fondo que utilicéis luego para vuestra imagen, pues se verá o no se verá. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar todo y vamos a ponerlo en un color gris, que va a ser un color clarito, que va a ser, pues mira, justamente el color C5, C4, C4. Que es este color gris clarito de aquí. Ok. Una vez que tengáis hecho esto, vais a seleccionar todas las capas de texto, ¿vale? Y con botón derecho, rasterizáis el texto. ¿Vale? Es decir, convertís la capa de texto en una capa normal. Muy bien. Vamos a ocultarlas ahora. Lo siguiente va a ser ir a nuestra capa de la imagen. Nos vamos a ir al menú selección gama de colores. Y aquí, en gama de colores, vamos a seleccionar, pues, vamos a empezar, por ejemplo, por las iluminaciones. ¿Veis? Que se me han iluminado aquí en la imagen, en la miniatura, las iluminaciones, que es lo que yo he seleccionado. Si le doy a OK, ¿veis? Veis que en la imagen me aparece seleccionado, pues, en este caso, todas las zonas iluminadas de mi imagen, todas las zonas claras, las zonas blancas. Vamos a darle a selección invertir. Y entonces, sobre nuestra capa de texto de iluminaciones, vamos a pulsar la tecla suprimir en el teclado. Si os fijáis, me ha borrado todo, menos la zona de iluminaciones. Sacáis la selección con control D y vamos a hacer lo mismo con la capa de medios tonos. Es decir, volvemos a la capa. Vamos a renambrarla de nuestra imagen. ¿Vale? Nos vamos a selección gama de colores. Seleccionamos los medios tonos. ¿Veis que? Ahí los tengo seleccionados. OK. Y nos vamos a selección invertir. Entonces, sobre la capa de texto de medios tonos, la tecla suprimir. Sacamos la selección con control D y vamos a hacer lo mismo con la última capa, la capa de sombras. Sobre la capa de la imagen, vamos a selección gama de colores. Seleccionamos las sombras. ¿Veis? Le damos OK. Ahí lo tengo. Se irá a la zona del sombrero, de la camisa. ¿Vale? Entonces, le damos a selección invertir para que me seleccione lo contrario. Y entonces, sobre nuestra capa de sombras, ¿Veis? Le vamos a dar a suprimir. Sacamos la selección con control D. Vamos a sacar ahora nuestra imagen. Y si os fijáis, ahí tengo mi imagen, que en principio era una imagen, convertida totalmente a texto. Voy a poneros un fondo para que lo veáis mejor. Porque, bueno, como la capa transparente de fondo de Photoshop tiene esos cuadraditos grises, pues se me confunde. Entonces, vamos a seleccionar, por ejemplo, un color así, rojito. Si os fijáis, se ve la silueta de mi imagen perfectamente, pero la imagen no está visible. Si os fijáis en la paleta de capas, la imagen, la capa de la imagen no está visible. Sin embargo, la imagen la seguís viendo. ¿Os fijáis? Y bueno, este era el efecto que os quería enseñar. Además, me lo ha pedido una persona. Como veis, es muy sencillito. En este caso, os he enseñado a hacerlo en blanco y negro. En caso de que quisieseis hacerlo en color, ¿Vale? Una forma muy fácil de darle color a este efecto es haciendo visible la capa de la imagen. Y le bajáis un poquito la opacidad, ¿Vale? Pues, por ejemplo, pues a ver, al 30%, por ejemplo. Entonces, ya se notaría un poco, no sé si se note en el vídeo, pero se nota ya un poquito el color de la cara. ¿Vale? Mi imagen, la verdad es que no es la más adecuada para hacer esto, porque si os fijáis mi imagen... A ver, que la hago visible. Mi imagen ya es así en tonos muy grises y muy negros, ¿No? Pero bueno, a ver, vamos a ponerla... Vamos a bajar la opacidad de nuevo. A ver, al 30% estaba. Bueno, por ahí más o menos. Vamos a poner una capa de fondo para que lo veáis. ¿Veis? Entonces ahí da como que... Se notaría más. Pero bueno. Realmente sin la imagen... También queda... Queda bien. Y el efecto realmente sería sin la imagen. Y nada, espero que os haya gustado. Si tenéis algún problema, me lo decís en un comentario, ¿Vale?